...el procedimiento en democracia es ley y ustedes están violando la constitución y están violando la ley Diputado William Davila, perdonen ¿Dónde estaba usted el 12 de abril del 2002? En Miraflores, celebrando el golpe de estado Todas las gráficas celebrando el golpe de estado En Miraflores, celebrando el golpe de estado ¿Nos va a decir usted ahora de defender esta constitución? Hay que ser bien inmoral Entonces, esta asamblea nacional ha cumplido con sus labores Con sus funciones de acuerdo a la constitución nacional Y lo vamos a seguir cumpliendo hasta el día que ustedes se instalen En su mayoría, disfruten su mayoría Ahora, cumplan con esta constitución Ayer yo dije, la confrontación es inevitable Y ahí mismo salieron muchos a decir Además a poner cosas que yo no había dicho Es inevitable la confrontación, son dos modelos El modelo capitalista que ustedes quieren restaurar Y el modelo socialista que nosotros nos empeñamos en defender Y llevar adelante La bancada opositora se retiró Fueron juramentados los nuevos magistrados Que juraron ser